En Golfito, el INDER apoyó a la Asociación de Pescadores de Bahía Pavones para su proyecto de pesca artesanal responsable como alternativa a otros tipos de pesca. Ellos recibieron por medio del programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, 12 radios de comunicación de largo alcance. Esto les permitirá contar con equipos que les brinden seguridad en caso de alguna emergencia en alta mar. Además, se les brindó los dos congeladores para conservar la carnada por más tiempo, así como refrigerar el producto para conservar su calidad. En total, la organización recibió 5.5 millones de colones en equipo. Este proyecto es liderado por las Oficinas de Desarrollo Territorial.